Estudiantes y familia Gabrielista, de nuevo vengo con otro tips matemático de creativo con las matemáticas. Hoy vamos a aplicar una parte muy importante que son los números primos, les van a servir para toda la vida. En este caso, los números primos son aquellos que son divisibles solamente por la unidad y por ellos mismos. Los otros que tienen otros divisores son los números compuestos. En este caso, la prueba que podemos hacer es, por ejemplo, el 3. 3 divido 3, me da 1. 3 divido 1, me da 3. No tiene otra forma de dividirlo. Entonces cumple esta característica para ser número primo. Es muy importante, el tips de hoy es aprenderse los 5 primeros números primos para poder aprender a descomponer. Vamos a repasarlos. El 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Con esos 5 primeros números vas a poder descomponer más adelante en tus tareas. Muchas gracias.